de la ciudad de Guastatoya. Seguimos informando sobre algunos estragos que han dejado las lluvias en el territorio nacional, sobre todo enfocándonos en el interior de nuestro país. En Guastatoya, en el gimnasio municipal de esa localidad, han servido esas instalaciones prácticamente como albergues para poder resguardar a las personas afectadas. Alfredo Mendoza se ha movilizado hacia ese punto para brindarnos más información. Vamos directamente contigo, compañero. Buenos días. Así es, gracias, amigo televidente. Compañeros en el estudio, en efecto, tenemos más información y es que nos encontramos ubicados en el municipio de Guastatoya. El Progreso debido a las últimas lluvias, algunas personas tuvieron la necesidad de ser albergados y fueron colocados por medio de las autoridades, en este caso la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red en albergues municipales. Justo me encuentro en el gimnasio municipal en donde acá pasaron 16 personas a la noche, debido a que las viviendas en donde ellos residían se inundaron, fueron afectados pues directamente por el paso primero que todo de la depresión tropical, posteriormente tormenta y luego pues que ya disminuyó su fuerza. Voy a acercarme aquí a una de las afectadas. Señora, muy buenos días, mucho gusto. Tuvieron que pasar la noche acá debido a la crecida del río, el cual pues este afluente invadió toda su vivienda y pues hubo bastante daños considerables. De todas mis casitas se me cayó, se me jodieron mi lámina, yo lo que necesito es mi lámina, yo los orpones va para poder parar mi casa otra vez de nuevo, porque todo, todo se me jodió. Ropa, no saqué nada, nada, mis camas, todas se quebraron. Muy bien, ¿desde cuándo estaban ustedes acá? Ayer venimos como a las 12 de mediodía o es. Muy bien, ya sus viviendas prácticamente eran inhabitables. Sí, fueron unos palos que caeron del camino para abajo y nosotros íbamos abajo y la ramazón se vino para abajo y se llevó todo. ¿Algunas casas también de sus vecinos destruidas totalmente? La mitad, la mitad. Ok, señora, muy amable, muchas gracias. Me dicen que 16 personas pasaron acá la noche. Sí, sí, así es. Y ahorita ya algunos, en este caso los hombres, fueron a rescatar. Los hombres se fueron ahorita a sacar tierra, todo, para poder hacer otra nueva casita. Ok, señora, muy amable. ¿Cuál es su nombre? El mío es Berta Alicia Álvarez. Gracias, doña Berta, mucho gusto. Y es así, pues, el testimonio de esta persona la cual fue albergada acá en el centro del municipio de Guastatoya, el progreso, luego de ser damnificada directamente por estas lluvias que dejara la depresión tropical Amanda y que posteriormente se convirtiera en tormenta. Justo nos encontramos ubicados en el centro de esta localidad. Vemos algunos niños, algunas mujeres, incluso todavía acá en el albergue. También podemos observar los colchones en donde pasaron la noche y es que precisamente mencionaba que la mayoría de sus esposos han regresado a su aldea, a su localidad, para tratar de rescatar algunos artículos que han quedado y que no han sido afectados por el lodo. Más adelante estaremos en esa comunidad para que usted tenga otros detalles respecto a las pérdidas que lamentablemente sufrieron estas personas. Es el reporte que tengo junto a mi compañero Jerry Ávila. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Sin embargo, más adelante me conectaré con nueva información. Buenos días. Excelente, Alfredo. Gracias por los detalles. Es así como las personas que han resultado afectadas ante esta depresión tropical Amanda en nuestro país y las fuertes lluvias que se han generado en las últimas horas ha provocado que muchos guatemaltecos, muchas familias resulten afectadas ante esta situación y han tenido que ser evacuados de sus viviendas y trasladados a este albergue municipal que ha sido instalado en este gimnasio deportivo, justamente en El Progreso. Allí está la información, las imágenes para que usted pueda observar cómo se la están pasando prácticamente estas personas. Se les ha tratado la manera de instalar lo necesario para que ellos puedan estar de la mejor manera y más cómodos en ese lugar, siempre tomando en cuenta las medidas de prevención necesarias por el COVID-19 porque en los últimos días hemos estado hablando prácticamente solo del COVID-19 pero ahora también se nos suma otra emergencia importante en nuestro país y es el tema de los estragos que pueden dejar las lluvias. Ahora hay que tomar en cuenta no solo las precauciones por las lluvias sino también por el contagio o la propagación que puede ser también en determinado punto fácil en el tema de los albergues. Para evitar todo esto se están tomando las medidas de higiene necesarias en cada uno de ellos y por supuesto se le pide a la población que vaya a hacer uso de estos albergues utilizar la mascarilla y mantener los diferentes procedimientos de higiene necesarios.